Vamos con dos noticias del Barcelona, la primera sobre el futuro de cuatro de sus cracks. A falta de una sola jornada de la Liga, en la que el Barcelona recibe al Villarreal sin nada en juego, el cuadro azulgrana ya planea la siguiente temporada con el objetivo, por encima del resto. Recuperar el prestigio perdido tanto en la Liga como en la Champions League, sobre todo en esta última en la que cayó en fase de grupos y acabó disputando la Europa League. Xavi Hernández llegó con el curso empezando para sustituir a un Ronald Koeman, al que le condenó la mala racha de resultados del equipo y su posición en la tabla de primera división, fuera de la zona europea. Con el garense a los mandos, se sucumbió en la Supercopa de España, en octavos de Copa y en cuartos de Europa League, pero se logró certificar la segunda plaza en la competición doméstica. Pese a ello, la plantilla culé siempre ha reconocido que ha sido una campaña más llena de sombras que de luces. Ahora Xavi puede empezar a planificar su plantel desde el principio y con tiempo por delante. Con el culebrón de Embele muy caliente aún y con algunas incorporaciones pendientes, como la más que probable llegada de Christensen y que sigue, además de las negociaciones de Lewandowski, el técnico del Barça ya tiene claro con quién no cuenta. Mundo Deportivo desveló que hay cuatro futbolistas del primer equipo que ya saben que deberán buscarse equipo. Estos son Ricky Push, Martin Braithwaite, Oscar Menguesa y Samuel Umtiti. Ninguno de ellos se ha ganado la confianza del técnico y en caso de quedarse apenas tendrán oportunidades sobre el verde en la 22-23. El citado medio añadió que los cuatro jugadores se tomaron bien la decisión de Xavi, puesto que esta se podía intuir. En el caso del delantero danés, la Serie A es su destino más probable. Menguesa y Push podrían compartir vestuario nuevamente debido a que el Betis ha preguntado por ellos. Con Umtiti es otra historia. El francés se le ha intentado dar salida desde hace varias temporadas, aunque sin éxito. El central renovó este curso para aliviar las arcas del club hasta 2026 y su marcha parece, a priori, la operación más completa para la Secretaría Técnica Azul Gran. Por tanto, Xavi, que ya les habría comunicado a estos cuatro cracks que no cuenta con ellos. Veremos si finalmente salen o no del equipo. Vamos a hablar ahora de la joven perla brasileña, Hendrik. Y es que el Barcelona ya tiene incluso un plan para ficharlo. El FC Barcelona ha tomado la delantera en el fichaje de Hendrik. El club español empezará a negociar en los próximos días para atar al delantero del Palmeiras, que pinta para figura mundial. El aún adolescente es considerado como un fichaje estratégico por parte de la Secretaría Técnica Culé. Y todo apunta a que la operación está planteada para ejecutarse este próximo verano, momento en el que el jugador podrá firmar su primer contrato profesional tras su cumpleaños 16. En las oficinas azulgranas no quieren dejar pasar la oportunidad de fichar al futbolista, que ya muestra poder ser un crack. Uno por el cual suspiran casi todos los grandes de Europa. La institución considera que su fichaje no requiere una estructuración compleja por ser un jugador extra comunitario menor de edad. Se muestra como clave desde el punto de vista deportivo para el futuro. El punto de partida es que Hendrik solo podrá llegar al Camp Nou en el verano de 2024, cuando en aquel mes de julio cumplirá los 18 años. Por tanto, seguirá jugando en el Palmeiras el club que lo ha mostrado y con el cual el joven futbolista y su entorno se sienten tremendamente identificado y agradecido con todo el apoyo que le ha dado. Desde el Camp Nou consideran que se puede afrontar el fichaje de Hendrik, ya que se concluirá en dos temporadas, cuando recién pueda incorporarse el Barcelona. La administración actual de la entidad, con Joan Laporta a la cabeza, plantea la operación como una inversión de futuro, haciendo la efectiva cuando la institución ya tenga estabilizadas sus finanzas y sin afectar el fair play financiero. Dada la calidad del ariete zurdo, el Barça no tiene dudas en abrir un nuevo frente negociador, que en estos meses tendrá mucho trabajo buscando confeccionar una plantilla competitiva para Xavi Hernández. La institución Cule busca cerrar al juvenil que sigue desde hace dos años y que además ha pasado todos los filtros de scout que lo han analizado. En este 2022, Hendrik ha crecido a pasos agigantados. En enero, en la Copa de Sao Paulo de Juniors, ganó un título inédito para el Palmeiras, siendo el mejor del torneo. Hendrik marcó un golazo con una chilena que además recordó a la de rival de la Camp Nou contra el Valencia. Posteriormente, en su debut con la selección y el territorio europeo, se salió en el Mundialito de Montiagú, Francia, con el equipo sub-17 llevándose el título, consiguiendo cinco goles y una asistencia en cuatro encuentros y nuevamente siendo el jugador más valioso.